Gracias por el privilegio que tenemos de dar la palabra. Para mí es un gran privilegio. Agradezco al Señor y a ustedes por tener un tiempo de meditación esta noche. Quisiera volver a los versículos que Laura Gómez dio y después David Dutra también. Pero como la palabra es tan rica, ahora yo no voy a hablar de lo que ellos hablaron, pero sí de este versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y después sigue, ¿no? Y nosotros persistiremos en la oración y la palabra. Quisiera hablar de estos tres requisitos, hermanos. Estos tres requisitos que usan acá Lucas, el escritor de Hechos, sin duda por el saber que Dios estaba dictándole todo esto y cómo era lo de la iglesia primitiva. Pero también es para hoy. Aunque pareciera que hoy diríamos, bueno, pero para servir las mesas, tener todos estos tres requisitos, Dios no se equivoca. Cuando Dios dice algo en su palabra es porque verdaderamente la iglesia necesitaba de estos siete diáconos que debían tener estos tres requisitos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Y por qué necesitaban estas personas? Ustedes recuerdan que ellos tenían todas las cosas en común, partían el pan en las casas, sin duda en algún lugar donde se congregaban. Y comenzó un tiempo de quejas y es feo cuando en la iglesia hay quejas, ¿no? Es muy triste cuando hay murmuración, que las viudas griegas se quejaban, que las viudas judías eran mejor atendidas que ellas. Quiere decir, había discriminación y esto no podía ser. Y llegó a oído de los apóstoles y los apóstoles tomaron carta en el asunto, no dejaron pasar. Porque si dejaban pasarse iba a ser más murmuración, más queja y iba a quedar mal. Iba a llegar más allá del núcleo de creyentes. Había que solucionar el problema para evitar la parcialidad. Y el primer requisito, hermanos, que menciona acá es de buen testimonio. ¿Cómo nos parece a nosotros que podemos elegir a una persona que tenga buen testimonio? Es que la conocemos. Es que más que conocerla, estamos con ellos. Más o menos podemos entender que de buen testimonio por su tarea, por su disposición, por su asistencia al culto, por su oración, por algunas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo se conoce bien a fondo un creyente de buen testimonio? O una creyente, por lo más íntimos. O sea, ¿qué dice mi esposa de mí? Por lo general, lo que había en aquel tiempo cuando yo tenía cuenta bancaria era que teníamos que dar tres nombres de comerciantes que yo comerciaba. Para ver cómo era, si yo era un buen pagador. Entonces tenía que poner ahí para abrir una cuenta, tres nombres de comerciantes. Pero yo creo, hermanos, que lo mejor sería, ¿qué dicen mis hijos de mí? ¿Qué dice la persona que yo convivo? ¿Cómo es mi testimonio? ¿Cómo vivo? ¿Cómo procedo? ¿Cómo es mi conducta? ¿Qué opinan mis seres queridos de mí? ¿Qué hablan de mí? ¿Cómo procedo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo tengo que dar una vuelta a la manzana para no ver a alguien que tengo problemas? ¿Tengo que caminar un par de cuadras para no pasar por la puerta de alguien que no lo quiero saludar? ¿Somos propensos a esperar que el otro tiene que venir a mí a pedirme perdón? Por lo general, ¿no? No, no, pero yo no lo ofendí. Él tiene que venir a pedirme perdón. Pero, ¿qué dice la palabra? Si tienes algo contra tu hermano, ve, deja el presente y reconcíliate primero con él y después ofrece el presente. Quiere decir, hermanos, que no podemos tener nada con nadie para estar en paz con el Señor. Y si todavía tenemos algo con quien arreglar, sea familia, sea vecino, sea amigo, sea alguien, tenemos que solucionarlo porque es una carga que estamos llevando. Y no es de buen testimonio eso. Nosotros que somos cristianos comprometidos, nosotros que queremos andar en obediencia delante del Señor, no podemos tener nada con nadie, aunque el otro tenga la culpa. Opa, mire, hermano, yo tengo un testimonio de un vecino que trabajando con el camión yo había hecho viaje. Y bueno, discutimos porque él decía que no eran tanto viaje. Y yo pasaba por la puerta con la Biblia en la mano para ir a la iglesia y lo saludaba, pero él no me contestaba el saludo. Y un día me paré y le dije, mira, yo no quiero tener nada con vos. Las cosas que pasaron, olvídate, ya está. Pero tenemos que solucionar este problema. Yo no puedo estar enemistado con nadie, ni con mi vecino, ni con nadie. Yo tengo que estar en paz con todos. Así dice la palabra, estar en paz con todos, buscando la santidad. Y bueno, se solucionó el problema. Y fíjese que más tarde él estaba mal en su lecho de muerte ya y casi moribundo la esposa me invitó a tener una oración por él. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que es Dios. Pon en nosotros el deseo de tener buen testimonio. Que la gente pueda decir de nosotros, ahí va una persona que usted puede confiar en él. Ahí va una persona que puede abrirle y darle la llave de su casa, porque es una persona leal, confiable. ¿Cuánto hace falta hoy esto, hermanos? A veces buscamos personas para que hagan limpieza en la casa y tenemos que preguntar bien, ¿no? ¿Cuánto hoy se necesita personas de buen testimonio? Bueno, para servir las mesas era el primer requisito. El segundo dice ser lleno del Espíritu Santo. Y otra vez preguntamos, ¿pero para servir los platos, para lavar los platos, para servir la comida a las personas? Sí, se necesitaba como un requisito ser lleno del Espíritu Santo. Mire, hermano, la santidad no es opcional. No es, si quiero bautizarme con el Espíritu Santo lo voy a hacer, sino estoy bautizado por el perdón de pecados. Pero no es opcional. ¿Sabe por qué no es opcional? Mire, hay muchos versículos, pero le voy a dar uno solo. ¿A qué iglesia viene a buscar el Señor? Señor, usted recuerda a una iglesia santa y sin mancha. Ni arruga, ni cosa que se parezca, sino que sea santa y sin mancha. Quiere decir, hermano, que no es opcional. La santidad tenemos que buscarla de corazón. Yo creo que, ojalá que todos, ¿no? Anhelamos vivir una vida de pureza. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a otros. ¿Cómo puedo enseñar una gran verdad que es la pureza de corazón, el ser lleno del Espíritu Santo, la vida santificada, la vida en el Espíritu, si yo mismo no la poseo? Entonces, no contentarnos solamente con la salvación. Hay una vida más abundante. La palabra nos enseña de buscar, anhelar la vida en el Espíritu. Fíjese en Hechos 1.8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, hermanos, a veces fallamos, ¿no es cierto? A veces no tenemos ese poder. En el ministerio hemos visto, a través de todos estos años, personas que se habían comprometido, pero no tenían este poder, esta dinamita del Espíritu Santo, y quedaron en el camino. Mire, nombres y apellidos. Personas que han quedado, compañeros de camino, compañeros de iglesia, quedaron en el camino. ¿Por qué? Porque no tenían este poder. Se cansaron, se fatigaron. Comenzaron a dudar, se han alejado, y terminó todo, ¿no? Pero qué distinto una persona llena del poder de Dios, que siente, que sabe, que estamos dispuestos a dar hasta lo último de nosotros, para predicar el mensaje de salvación, de esperanza, para enseñar a otros el camino que el Señor mismo nos enseñó, el camino de santidad. Por eso, a veces podemos preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Una sola razón. No tuvieron esa llenura del Espíritu, esa certeza de saber que el Señor purificó el corazón y que ahora le pertenecemos, y que no hay dudas, no hay temores. Para cerrar las mesas, los elegidos deben vivir una vida de santidad. Hoy Dios necesita de hombres y mujeres modelos dignos del mensaje que anunciamos, comprometidos con las buenas nuevas de salvación. Pero también nos habla de sabiduría, el tercer requisito. Y sabiduría para servir los platos, para limpiar las mesas, para... Necesitamos sabiduría, hermanos. Miren, no nacemos sabios. Debemos prepararnos, estudiar la palabra, con las posibilidades que hoy tenemos, que no son muchas, pero algunas tenemos. Siempre me gusta pensar en la sabiduría, cuando Dios en sueño habló con Salomón y le dijo, pide lo que quieras que te lo daré. Mire, si Dios nos diría a nosotros, pide lo que quieras y te lo daré. ¿Qué le pediríamos? Bueno, qué sabio Salomón, pidió sabiduría. Da a tu siervo corazón entendido. Bueno, dice Primera Reyes 3.5. Es que necesitamos enseñar bien, con autoridad, con buena preparación, dedicación, esmero. La palabra que Pablo nos exhorta a Timoteo, dice, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trata bien la palabra de verdad, la palabra que trae frutos, el mensaje bíblico, la palabra que trae convicción, salvación. Prepáremonos, hermanos, todos los que tengamos posibilidad de prepararnos. El mundo hoy necesita de siervos y siervas preparadas, capacitadas, entendidos en la palabra, para enseñar, para predicar con autoridad. Busquemos siempre estar buscando algo más. Mire, hermanos, yo no quiero hablar de mi testimonio, pero tenía 78 años cuando comencé la licenciatura. Y en verdad, Dios me bendijo, me ayudó para poder... La iglesia necesitaba ese requisito, y pude hacerlo. Entonces, ustedes son todos más jóvenes, ¿no? Prepárese, hermano, prepárese para dar la palabra con poder, con autoridad, con el mensaje de la palabra. Hoy hay muchos otros mensajes que van por allí, ¿no? Como dice Pablo, fábulas. Pero necesitamos hoy el mensaje que venga del trono de Dios a nuestro corazón, y con la sabiduría que Dios nos da para enseñar la palabra a los niños, a las personas, a los que tengamos la posibilidad, en la radio, donde sea, dar la palabra, hermano, que hace falta. La palabra es vida. La palabra es la palabra de Dios vigente, que no cambia. Es para hoy, ayer, para hoy, para mañana también. El siervo o la sierva, de buen testimonio, no hace discriminación. El que está lleno del Espíritu Santo tiene un trato de amor, porque el primer fruto del Espíritu Santo es amor. Lo hace con amor. El servicio que hacemos para Dios, a través de las personas, lo hacemos con amor. Y el que tiene sabiduría, como dice Santiago 3.17, primeramente pura, después amable, benigna. Y usted puede leer ahí en Santiago 3.17, la palabra que nos habla de la sabiduría que viene de lo alto. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno a tener estos requisitos, que no están en la palabra por equivocación o por alguna cosa que tuvieron que decir. Es para hoy también. De buen testimonio. Que la gente, que nuestro barrio, que nuestra comunidad, puedan decirle nosotros que tenemos al Señor. Una vida de pureza, santidad, santidad a Jehová. Santidad es vivir una vida en comunión completa con el Señor. Y también buscar capacitarnos, buscar la manera que podamos de encontrar, aunque fuera por estos medios de Zoom, capacitarnos para ser verdaderos maestros de la palabra, que hoy el mundo necesita, la palabra vigente, la palabra de Dios que transforma vidas. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos ayude a vivir de esta manera, a la manera que Dios quiere. Y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, aunque fuera por Zoom, de prepararnos y en verdad es una bendición saber que la Iglesia, después de esto, crecía en armonía. La Iglesia siguió creciendo porque terminaron los rumores, terminaron las quejas, hubo equidad, hubo personas dedicadas para servir a las mesas. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias. Gracias.